Vale, ¿lo has dado a grabar? En general el postre está bastante bien, pero habéis tenido un pequeño error, que es una tontería, pero es que has puesto mejora en velocidad, mejorar la velocidad en el objetivo motor. Pero por lo demás, está muy completo, muy bien, y además habéis puesto mayor de tantos años por el riesgo de caída. O sea, peligro de lesión, movimiento rápido tal, ha estado muy bien. En general sí, es de los que... muy bien, me parece bastante bien. Ahora, yo estaba de verdad, aparte de haber visto cómo era un poco el juego ese, tenía ganas de verdad de verlo de macho parado, que esto tenía un nombre curioso, ¿no? Macho parado. No sabemos... ahora lo vamos a descubrir, venga, rápido. Nuestro juego es Miguel, y que encontró Jardina. Nuestro juego tradicional es macho parado, que en inglés es standing rail, y es de el Jardín. Vale, básicamente es una especie de balón prisionero, que supongo que todos habremos jugado, con varios matices. El primero de ellos es que son tres equipos, entonces como vemos los petos, ahora cuando terminemos la explicación nos distribuiremos por equipos, y lo que tiene diferencia es que está delimitado por un campo hecho por bancos, como podéis ver en los gráficos, ¿vale? Entonces, el juego consiste en que los tres equipos tienen que eliminar a uno solo, entre los tres a por uno. O sea, tiene que conseguir el juego que termine con un equipo entero eliminado. Cuando se elimina a alguien, cuando se le golpea a alguien con el móvil, esa persona se sienta en el banco y sigue participando en el juego. Es decir, que si uno del campo se la pasa al que está sentado, y ese que está sentado vuelve a darle a alguien del campo, vuelve al juego, ¿vale? Vuelve al terreno. Entonces, las rondas finalizan cuando un equipo entero está sentado y se puntúan a todas las personas que estén vivas en el campo. Ejemplo, si en el verde hay tres personas todavía vivas, si en el rojo cuatro, pues cuatro puntos para el rojo, tres para el verde y cero para el equipo sin petos que no ha puntuado nada. Vale, voy a seguir con el objetivo. En el objetivo montor tenemos la ganancia de velocidad, esos cambios de dirección van a generar también una mejora y una coordinación, al final siempre vamos a tener el móvil moviéndose, tres móviles además, y los equipos moviéndose en un mismo campo. En el objetivo de consecución tenemos, por un lado, golpear con el móvil a los otros, segundo, no ser golpeado, y tercero, si podamos aceptar el móvil para que no dé a compañeros. Mi objetivo o dos metas, como bien ha dicho Iker, mi compañero, simplemente es, a través de la eliminación de un equipo, sumar puntos. Cuando se lleguen a esos 30 puntos, ese equipo será el ganador. Después, en contenido de motor, pues tenemos ese trabajo de resistencia, ese trabajo de coordinación al final, óculo manual con el móvil, aparte de simplemente esos desplazamientos, y por esos mismos desplazamientos vamos a conseguir trabajar esa velocidad. En material, pues tenemos una pista, vamos a intentar que sea lo más plano posible, sin irregularidades, y aparte, como punto, vamos a hacer una pista ovalada, para que no existan esas esquinas que nos van a perjudicar ese enlentecimiento del juego. Y simplemente, pues, va a ser un gasto energético bastante potente, porque además son, como hemos dicho, tres móviles, todo el mundo moviéndose, bastante frenético. Incluso puede que lleguemos a aumentar los móviles. ¿Vale? Y simplemente eso. Voy a coger, y ya a la fin de ahora voy a decirlo a un equipo, coge el número uno, estos petos, el número dos, este peto, y el número tres, no coge esto, ¿vale? Un, dos, tres, 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 un, dos, tres ¡Chicos! ¡No, no! ¡No podemos dejar todos! El equipo número uno... ...número uno... ¿Tenemos repetición de jugada o...? No, no, hay aproximación... ...hay aproximación de la carrera... ...no, hay aproximación de la carrera... ¡Vale! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Palo, palo! ¡Uuu! ¡Espasó, espasó! ¡Espasó, espasó! ¡Espasó, espasó! ¡Espasó, espasó! ¡Espasó! 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 ¡Gracias! 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 Tienes más que verlo. Ah, ya que no tengo todo. Ves, ya se va a su todo. ¡Habí! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!